El esfuerzo es un valor que debemos entrenar todos los días para conseguir alcanzar nuestras metas en el colegio y en casa. La motivación es el interés que ponemos por aprender. La honestidad es respetar y ser sincero con los demás. La colaboración es la tarea de ayudar a los demás, sin recibir nada a cambio. La amistad es el afecto que sentimos por algunas personas, porque nos ayudan, comparten juegos y disfrutamos cuando estamos juntos. La amistad es el afecto que nos ayudan, comparten juegos y disfrutamos. La amistad es el afecto que nos ayudan, comparten juegos y disfrutamos. La amistad es el afecto que nos ayudan, comparten juegos y disfrutamos. La amistad es el afecto que nos ayudan, comparten juegos y disfrutamos. Rapidín era un caracol que vivía en el árbol más alto de Villasol. Era el más pequeño de su familia, a la que no veía desde hace dos años, justo cuando empezó la pandemia. Muy pronto, Rapidín cumpliría cinco años, que es lo mismo que quince años para los humanos. Pero estaba súper triste, porque quería invitar a su familia a la fiesta de cumpleaños y no podía hacerlo porque los caracoles no tienen manos para coger el lápiz. Un día, Rapidín estaba llorando debajo del árbol, cuando pasó por allí su amigo el mono saltarín, cantando y bailando, como siempre. Cuando vio a Rapidín llorando, se acercó a él y le preguntó por qué lloraba. Entonces, Rapidín se lo contó y saltarín le dijo que no se preocupara, que él escribiría la invitación, porque sí tenía manos. Y así fue como Saltarín dedicó parte de su tiempo para hacer un favor a su amigo y gracias a su ayuda y a su generosidad, se lo pasaron en la fiesta fenomenal. Y colorín colorado, nos gustaría que nuestro cuento, vuestro corazón haya transformado. ¡Gracias! ¡Gracias! Superhéroes Camiones Eso es lo mismo que el coche Los coches El fútbol El camión Los coches Camiones Tractores Jugando al fútbol Jugando al fútbol Jugando al fútbol Pues las muñecas Los coches Cocinas 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 Las Barbies Los bebés Los bebés rebones Los bebés llorones Sus muñecas Las chicas A bañil 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 Torero Torero Eh... La guinita Ah pues... Montanería Montanero Montanero Carne... Eh... Carnicero Albañil Obrero Albañil Eh... También... Fontanero Doctor Eh... Electricista Agricultor ¿Bueno? Albañil Trabajo de chicas Cocinera Cocinera Y No, no Modelo Y maestra Construct Productions Ay No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Ya te lo daré a la vuelta! ¡A la vuelta, traía! Cuando llegaron a casa, la mujer estaba muy contenta con él. Decidieron lavarlo, peinarlo y darle ropa nueva para que se sintiera cómodo y seguro. Luego tuvieron un hijo y con ese hijo eran muy felices. Tanto el padre como el mendigo como la mujer le trataban muy bien y el hijo se sentía muy feliz. Gracias a la familia consiguió sacarse un grado de empresario, cosa que agradeció a su familia infinitamente. Al final, el mendigo, no tan mendigo, consiguió fundar su propia empresa. Y toda su vida se lo agradeció a su familia. ¡Encore! ¡Ét確 quá! Ejole pañatea. ¡Bien! ¡Estáool Fighter! ¡Ya me mando! ¡Hola! 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 ¡Buenos días, chicos! Espero que hayáis estudiado para el examen de... ¡Penomenal, chicos! Los exámenes están muy bien. Ahora vamos a bajar a la biblioteca. ¡Vale! 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 ¡Mandos arriba! ¡Esto es un patrón! ¡Vale! ¡Vale! Como alguien hace un movimiento raro que llame a alguien, ¡mata al profesor! ¡Ay! ¡Ay! ¡No encuentro más! ¡Mierda! 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 ¿Qué ha pasado? Ha entrado un ladrón y se ha llevado el ordenador y ha metido al lado de abajo. A ver, a ver. No respira, no respira bien. Martina, llámame a todos. ¡Yo voy! ¡Hola! ¡Ya está aquí el médico! ¡No, no, no! ¡Lámonos! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo faltar a la reunión, de verdad, lo siento muchísimo. Qué casualidad, si abres tú con tus reuniones, ¿no? Bueno, ya abré yo si voy a por el niño. Y a las tres en casa, que quiero comer. Hola, buenos días. Le escribimos del colegio a Mateo para informar de que el comedor cerró a las 2 y 50. Ya que no hemos podido contactar con su padre, le pedimos que venga a por él lo antes posible. De acuerdo, voy a por él en cinco minutos. Bueno, menos mal, pensaba que ya estabas por ahí con otro. ¿Qué haces viniendo ahora? Tenía que acabar una reunión. Pero que te he dicho que vengas a las tres. Pero es que tenía que acabar ahora. Pero, es que tú eres mía. Tienes que controlar lo que haces en cada momento. Ahora, ponte a hacer tu guardada de trabajo y hazme algo rico, que te manzco. Vale, tú. Pero vamos a ver yo a ti que te he dicho. Es que te preparé comida. Comida, no esta basura. Madre mía, es que ni para esto sirves. ¿Pero qué quieres que hagas? No me hagas en la nevera. Bueno, si al fin y al cabo es tu culpa, ¿vale? No pasa nada. Tira a la cocina y me haces algo mejor. Madre mía, sabía que iba a ser provocando. Toma, ponte esto para ir enseñando todo. ¿No te gusta? Pues no, pero a mí sí. Me da igual. Hola, ¿qué tal? Qué guapa, bien frita, muy bien. Me teniendo vestido. ¿A que sí? Mira, mira qué bonito. Me la compré el otro día en mango. Pero es que a Diego le gusta más que la chaqueta esta. Pero bueno. Pero es que todo. ¿Me ayudas a ponerme la poza? Sí, sí. Es que el otro día me caí y me duele el hombro de una manera. No, no. Es que me lo hace porque me quiere. Pues yo estoy, ¿y tú? ¿Qué haces de aquí? Es mi compañera de trabajo. ¡Que aquí me ando yo! Pero yo te avisé. Porque no tienes autoridad sobre ella para decidir todo. Pero que es tina. Que no es tuya. Que es mi novia. ¿Pero y qué? Dile que eres mía. Es que no soy tuya. Es que no tienes que controlarla y saber dónde estoy y cuándo en cada momento. Además que no solo sirve para fregarte. Sí, no. No es mi culpa. Me hace sentir como si fuera mi culpa y es tu culpa. Eres tú. Además que... Vaya te ha tenido. Es la hora de que lo hagas. Este es Bob. Bob tiene un globo aferrado a su cabeza. Bob es una persona bastante singular. Amable. Aunque para algunos es un completo rarito. Bob está siempre muy preocupado. Ya que su globo, además de ser frágil, para él es un incórdio. Cuando hace mucho viento, Bob tiene dificultades para andar. Ya que el globo le hace perder el equilibrio. ¡Oh no, Bob! Estás bien. Necesitas ayuda. Pero una cosa clara tiene problema. No quiere implicar a los demás en sus dificultades. Intenta no depender de nadie. No quiere decir que la empresa está sufriendo una grave crisis económica. Tendrán así que prescindir de algunos trabajadores. Aunque posiblemente dentro de un tiempo tengamos que cerrar. Lamento decirle que deberá abandonar su gusto. Estoy harto de mi globo. Cada vez que pienso que la cosa va mejor, todo se empeora. Me esconderé para no perjudicar a nadie. ¿Dónde está el globo? 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 Ante esta situación, los vecinos de Bob fueron a buscarnos desesperadamente a su casa para intentar averiguar quién es lo que pasó. Bob, ¿por qué no has salido estos días a todos y todo el paseo? Estamos preocupados. Que no os preocupéis. No quiero causar más problemas. En serio, por eso, todos tenemos nuestros propios desafíos y problemas que afrontar. Y lo importante es ayudarnos mutuamente. No voy a salir a ningún chico, ¿vale? Venga, hijo, que lo necesitas. Hola, soy Adela y soy psicóloga. Y bueno, para empezar esta terapia vamos a empezar explicando por qué estamos aquí. Por favor, el primer paciente. Hola, soy Mario y sufro acoso por ser sordo. ¿Eh? ¿Qué haces? Tío, que estás sordo. Hola, señorita. Yo, Jimena, y hace siete meses que sufrimos acoso por ser bisexuales. Qué pesada, que la lepiana. ¡Está lepiana, anda! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡A vuestra casa! ¡A liaros a vuestra casa, ya! Hola, soy Saúl y yo soy normal, ¿no? Como estos enfermos mentales. ¡Qué asco me dais! ¡A vuestra casa hacer eso! Soy Josefa y mi nieta se burla de mí. Hola, ayúdan a bajar, que no es Pedro. No, soy vieja. Si no estáis bajando las escaleras, mejor te quedas en tu casa. Hola, soy Sara. Y yo soy Pedro. Y estamos en una relación tóxica. ¿Qué haces? Porque la mira, gilipollas... ¿Quién es? ¿Quién te escribe? ¿Quién coño es? Bien, mis pacientes. Ya ha pasado un año de nuestra primera reunión. Paola, por favor, dale mis vasos y me voy a fregar. Claro. Está muy bueno. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?